La población indígena ecuatoriana Desde el punto de vista indígena nos preocupa a nosotros que el estado ecuatoriano o como muchos estados latinoamericanos sea estados homogéneos, estados con una sola visión, estados que no reconocen la diversidad, no reconocen y ignoran a las culturas, a los pueblos, a los idiomas, a las instituciones tradicionales que están existiendo en el país. Por eso nuestro planteamiento ha sido siempre dejar el modelo colonial de estado y pasar hacia la construcción de un estado plurinacional donde podamos converger todas las culturas, todos los pueblos, todas las visiones, siempre pensando en que ese estado de bienestar tiene que buscar una justicia social dejando el modelo neoliberal. Desde la década de los 80 de la socialdemocracia en el país, porque fueron gobiernos socialdemócratas y inicio del modelo neoliberal, los indígenas no teníamos una actoría política social. A partir del año 90 nosotros planteamos al país y les desafiamos al estado uninacional que se debe hacer una asamblea constituyente, una asamblea constituyente que después de 20 años de lucha se ha hecho realidad en este tiempo. Nosotros recibimos con cautela, tenemos coincidencias, tenemos diferencias, hemos tenido enfrentamiento con el presidente de la república por los temas de la visión del modelo económico, en la reconstrucción de un nuevo modelo económico, específicamente el presidente Correa quiere llevar sustentado el modelo económico en que los recursos naturales deben ser extraídos, el tema minero por ejemplo. Nosotros creemos que la minería a gran escala está conectado al capitalismo, está conectado al modelo neoliberal que está fracasando y hay que empezar a repensar en la reforma agraria por ejemplo. Son temas que estamos analizando, por ejemplo nuestro planteamiento en los recursos naturales es la nacionalización y mientras el presidente Correa solamente busca la renegociación de esos recursos. Las coincidencias son muchas con el presidente Correa, salida de la base militar de Manta. Coincidimos en que tenemos que realizar la asamblea constituyente, aunque no ha sido todo lo que aspirábamos en la constitución, pero tenemos una nueva constitución. Detener el plan Colombia de Uribe del imperio norteamericano que está amenazando a nuestros territorios indígenas en la frontera norte, que han sido víctimas de desplazamiento los indígenas. Para nosotros es la soberanía del país, por ejemplo. Buscar no solamente la soberanía es cuidar los límites, la soberanía económica, la soberanía política, basta de la injerencia de empresas transnacionales y de los gobiernos foráneos que tanto antes tenían como una especie de colonia. Para nosotros es fundamental dejar el modelo neoliberal atrás y combatir y enfrentar a la partidocracia que ha sido la representante del modelo neoliberal a través de la banca, a través de los grandes medios de comunicación que siempre estuvieron conectados con el pasado político que tanto daño hizo al país. Por eso ustedes recordarán, nosotros hemos hecho grandes levantamientos en el país y esos levantamientos han sido para detener justamente el modelo neoliberal. Y por lo tanto, esas coincidencias y esas decidencias que tenemos, las vamos a debatir públicamente y las vamos a debatir con mucha frontalidad. Muy interesante el discurso de Cholango. Quiero corregirme, no fue hecha en Buenos Aires. La confusión fue hecha precisamente en Ecuador cuando viajamos a cubrir las elecciones, las últimas elecciones que ganó el presidente Correa. Decíamos muy interesante y hablábamos, Cholango, de las diferencias, de algunas de las diferencias fuertes que tienen con el presidente Correa y que tienen que ver con la cuestión del medio ambiente, con la cuestión ecologista, si se quiere, en donde hay mucha gente de izquierda, está creciendo un movimiento de izquierda que está muy pegado a la cuestión medioambiental y que tiene durísimas críticas hacia Correa, que lo llaman desarrollista y que insisten en que el presidente Correa señala que la cuestión medioambiental es para países prósperos. Esta es una discusión que se empezó a dar últimamente y de la que seguramente vamos a seguir conversando bastante, ¿no? Sí, es un debate nuevo, hay que admitirlo, dentro de las sociedades y la política latinoamericana, pero se está imponiendo muy rápidamente, ¿no? Porque inclusive ya ha habido diferencias entre gobiernos de la región, entre Bolivia y Brasil, entre Brasil y Venezuela, también con respecto a este mismo tema, ¿no? No hay, por cierto, una posición única en esta cuestión, pero evidentemente es un tema que hay que atender y no es, ya pasó de ser un tema simplemente ecologista. Claro, no es un tema menor, además, precisamente porque se trata de mucha gente muy interesante, teóricos muy interesantes como la argentina Maristela Esbampa, que acaba de sacar un libro sobre el tema, precisamente, y que en unas semanas seguramente nos va a visitar. Gente que acuerda ideológicamente con el signo de estos gobiernos, de un gobierno como el de Correa, pero que tiene diferencias sustanciales que lo lleva a ponerse casi del otro lado. Y entonces eso seguramente va a afectar lo que tiene que ver con las relaciones y vos sabés que incluso con Evo Morales, que es alguien que tiene un discurso permanentemente con la cuestión de la tierra, sin embargo también hay diferencias en cuanto a este tratamiento a la cuestión de las minas a cielo abierto y demás. Así que efectivamente, como vos decís, es un tema que ya salió de la entraña ecologista para pasar a ser netamente político y económico, y que seguramente en las próximas semanas y meses va a dar mucho que hablar en todos nuestros países. Y sin duda está atravesando todos los movimientos populares de la región. Definitivamente. A mí me parece muy interesante esto del protagonismo que tienen las comunidades indígenas en Ecuador, de poder fijar posición y disputar espacio desde ese lugar. Es muy interesante porque además llegan con los gobiernos y si se tienen que correr, se corren. O sea, apoyan a los gobiernos, como pasó en el caso de Lucio Gutiérrez, y cuando tienen que marcar diferencia, exactamente. Estoy recordando eso. Es como que están muy evolucionados, muy avanzados en cuanto a su posicionamiento y su participación política. Gracias. 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 Gracias.